Blackpoy en una ocasión se iba a matar en un vehículo Que todos pensábamos que cuando Blackpoy volviera a la... Para mí a esta altura de juego Blackpoy, Samaya Tenía que ser cristiano Blackpoy Samaya, ojalá ya lo vea este video A esta altura de juego Blackpoy debería ser un ministro de Dios Un profeta, un pastor de Dios Lo que pasa es que la gente nada más clama a Dios En el momento difícil En la música urbana gobiernan tres principados Epash Condole y Basonia Gobiernan tres principados Uno de vanidad, uno de contienda y uno de perversidad Escucha esto El lápiz está anunciando un evento masivo Y yo en un comentario le puse Espero en Dios Y le pido a Dios que en ese evento masivo Cuando cante la última canción Usted se arrepiente y hace este acrito ahí mismo ¿Tú ves como Tolentino le pone el reloj a los delincuentes? Hacía mucho de ellos, ya Dios le puso el reloj Ya están en su tiempo límite Porque hay gente que ya Dios le está poniendo el reloj Que ellos mismos saben que ya no hay tiempo de tener eso Que ellos mismos sienten en su corazón un vacío Que eso no lo llena Dios te bendiga Aquí en este día para hablar de la grandeza del Señor en nuestra vida Amén, amén Si no te has suscrito a la plataforma Suscríbete Comparte con alguien más Y activa la campanita de notificación Para que estés al tanto de todos los contenidos Que subimos diarios en esta plataforma Amén Mi hermano Oliver El escenario es de Dios Y tú eres el vaso en esta hora Amén Gloria al Señor Nada amado Para iniciar Hablar de la grandeza del Señor Brevemente queremos leer Un verso bíblico El cual se encuentra en Proverbios 14.12 Gloria al Señor Dice así En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Hay caminos que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Gloria al Señor Gracias Señor por tu palabra Glorifícate conforme sea su voluntad Amén y amén Nada, gloria al Señor Vamos a estar brevemente testificando Lo que es parte de mi testimonio Gloria al Señor Vamos a ser lo más breve posible Pero vamos a fluir conforme al Señor nos ayude Amén Nada, para empezar desde la raíz Gloria al Señor O para dar inicio Soy un joven que viene del altitaje como dicen O sea, usted soñaba con ser artista Amén ¿Desde qué edad? Desde, vamos a decir, desde que era un adolescente se puede decir Le gustaba la música Sí, era ¿Qué ritmo? Música urbana Rap El rap El reggaetón Sí, el reggaetón Luego vino la evolución del dembow Y así sucesivamente Ese era mi anhelo Con los muchachos de la escuela escribía Formábamos grupos Y nada Nací Se puede decir En un hogar Prácticamente cristiano Se puede decir Quiero decir Cómo fue mi llegada a este mundo Gloria al Señor Nosotros somos una familia corta Somos tres hermanos Son dos hembras Y un varón que soy yo Cuando mi papá Se casó con mi mamá Que iban a formar la familia Bueno, como todo hombre El anhelo de él Era que su primer hijo Fuera varón Bueno La primera fue hembra Ya usted sabe Entonces Para el segundo embarazo de mi mamá La segunda también fue hembra Me testifican ellos Que cuando mi segunda hermana Nació Mi papá Se embriagó Se sentía mal Porque él quería un hijo varón A como de lugar Gloria al Señor Él no había como entendido Que las cosas Tenemos que pedírselas A Dios Amén Y nada Él en ese trayecto Planificó a mi mamá Le dijo a mi mamá Tú una damada hembra Y la planificó Y estaba molesto Hoy son las mujeres que dan El Dios que la manda Ya usted sabe Mi hermano Y nada En ese lazo de tiempo Yo le llevo 17 años A mis hermanas Pero en esos años Él En una meditación En una madrugada Él como que recapacita Y empieza a hablar con Dios Dice Ven acá A mí se me está olvidando Que los hijos lo da Dios Y él empieza a hablar con Dios Y empieza a decirle Señor Yo siento la presencia Del Espíritu Santo Él empieza a hablar con Dios Dios Yo quiero que tú me des Un hijo varón Y empieza a darle La característica De ese hijo varón Que él quería Él le dice Señor Que sea Mira Que no sea como yo Él me dice Que yo soy un pecador Señor Yo quiero que sea Que sea un siervo tuyo Que predique tu palabra Que sea un muchacho diferente Que mal que esta generación Y cuando él termina la oración Él tiene un sueño Una revelación Donde él se sueña conmigo Siendo yo un bebé Y cuando él tiene este sueño Él Le dice a mi mamá Mi mamá llorando Le dice ¿Qué te pasa? Le dice Ya deja la planificación Que vamos Ahora si vamos a tener Un hijo varón Porque Dios no lo va a dar Santo Santo sea Jesús O sea Quiero resaltar aquí Abrir un paréntesis A lo que nos están viendo Que cuando usted quiera algo Cuando usted vaya a tener Sus hijos Pídaselo al Señor Gloria al Señor La palabra dice Clama a mí Que yo te responderé O sea Nuestro Dios Es un Dios poderoso Un Dios de evidencia Un Dios que escucha Las oraciones De sus hijos Hermano Y mi mamá Se quitó la planificación Y evidentemente Como él Dios le había revelado A sí mismo Fue Gloria al Señor Ahí mi mamá Se la embarazada de mí Un niño varón Y nada Ahí Hubieron algunas situaciones Para mi llegada Mi mamá No podía dar a luz Ni con el pito Sí Me estaban certificando Había una situación En el hospital Pina Nos la movieron Para una clínica Ahí yo nací En la clínica González de allá De San Cristóbal El doctor estaba Preocupado Porque ya Usted sabe que Si el niño se pasa La barriga puede morir Gloria al Señor Y ya estaba a punto Se puede decir De pasarme Y entonces ahí Dice el doctor Bueno si ella no pare Con pito sin Va a haber que hacer Una cesárea Y recuerdo como ahora Que mi mamá me dice Que mi abuela Que era una mujer de fe Gloria al Señor Una mujer de fe Ella entró Se acercó A la sala De verdad De donde se estaba Haciendo el parto Y ella elevó Una oración a Dios Mi alma adora al Señor Yo quiero decirte Amado Que si tú tienes Una situación difícil Ora a Dios Y Dios hará el milagro Aleluya Cuando mi abuela Se acerca Y empieza a orar Mi alma adora a Dios Como que El pito sin Fue la oración Que hizo mi abuela Porque el pito sin Que le pusieron los médicos No hacía nada Pero cuando mi abuela Oró Amaya Lo que estaba Obstaculizando Para mi llegada A esta tierra Tuvo que ser desecho Santo Y a las 12 del mediodía Se oyó un grito De un niño Que vino a la tierra Y ese fui yo Aleluya Gloria al Señor Y ahí empezó A transcurrir el tiempo Mis padres Normal Se convirtieron Empezaron a buscarle Dios Al ver ese milagro Y recuerdo Que yo Desde niño Recuerdo Todo lo que recuerdo En mi mente Que nosotros Crecimos en el evangelio Yo me dormí En los bancos De la iglesia Gloria al Señor Hechos 4.12 Allá en la constitución Allá en mi pueblo Y según fue pasando El tiempo Según fue pasando El tiempo Empezaron a pasar Situaciones Entre mi padre Y mi madre A tal punto Que se separaron Gloria al Señor Otro paréntesis Que quiero hacer aquí A los matrimonios Gloria al Señor Cuide su matrimonio Guarde su matrimonio Mire Reprenda al diablo Ayune por su matrimonio Gloria al Señor Yo de hecho Desde que tenía amores Con mi esposa Con la que hoy es mi esposa Mi amada esposa Que Dios le bendiga a ella Con la cual tenemos una niña Desde que teníamos amores Nosotros teníamos un día Para ayunar Y tenemos 7 años de casado Y ese día de ayuno Por nuestro matrimonio Eso sí Eso lo mantenemos Porque si hay algo Que el enemigo odia Es la familia Es los matrimonios Bueno el hecho Que mi papá Y mi mamá Se separaron Mis hermanas Pues se casaron Quedamos yo Y mi papá Prácticamente Gloria al Señor Yo practicaba béisbol Dejé el béisbol Y empecé Gloria al Señor A irme En una corriente Como le acabo De decir al inicio Contraria A la voluntad de Dios Y ese niño Que mi papá Vio en sueño Que tenía Como él dice Tu cabecita recortada Así Que esa fue la cabecita Que él vio Gloria al Señor Ese niño empezó a cambiar Ese niño El enemigo Empezó a transformarlo Gloria al Señor Ese niño empezó A ver Los muchachos En la escuela Con la música Empecé A ir a estudio A grabar Y empecé A envolverme En ese mundo A envolverme En ese mundo A envolverme En ese mundo Pero ya Con anterioridad Ya mi papá Había orado Por mí Gloria al Señor O sea Que es lo que te estoy diciendo Yo quiero hablar Con las madres En esta hora Si usted oró Por su hijo Mire Por eso que nosotros En los cristianos Oramos mucho Por las embarazadas Que cuando usted Declara una palabra Sobre esa criatura Aunque el diablo Se levante Hermano Dios tiene la última palabra Aleluya Gloria a Dios Dios tiene la última palabra Hermano Y nada Ese niño Empezó a envolverse En la música Conocí En lo adelante Según fue Pasando los años Conocí A quien fue Mi manager musicalmente Tranquilo Fluya Si aquí no hay tiempo Amén Gloria al Señor Entonces Usted tuvo un manager Si Tuvo un manager musical Empresario musical Yo quiero hacer una pregunta Este Ya que usted Dice que al principio Se inclinaba a la música Lo que tiene que ver Con la música urbana ¿Cómo le llegan las rimas A esas personas Que portan esa corriente? ¿No es verdad? Amén Sí O las ideas Las letras ¿Cómo se fluye? Por lo general Por el medio que se rodean Por el medio Si usted se fija Que todas las canciones Urbanas Dígase Todos los que hablan Es lo que pasa En el barrio Todo lo que les rodea Gloria al Señor Hablan de sustancias De muchas cosas Si a los artistas urbanos Ellos ilustran Lo que sucede En el día a día En el ámbito callejero Por lo general Es así Y nada hermano Ahí En el negocio De mi papá Que yo trabajaba Con mi papá Ahí conocí A quien fue Mi manager Ahí Conocí a esa persona Hablamos Él me dijo ¿Tú cantas? Sí Me dijo Vamos a pegar Un par de éxitos Pasa por mi casa Hablamos Establecimos Una relación De amistad Bien bonita Yo lo visité Le llevé mi CD Cuando eso Era en CD Ahora que se usa memoria Y Youtube En ese tiempo Era con CD Yo recuerdo Que andaba Como un payaso Como un títere Gloria al Señor Porque cuando usted Anda sin Dios Usted anda Hermano Usted es un títere Del enemigo Amén Yo cuando veo A los muchachos Que están envueltos En ese mundo Me duele mi corazón Y lloro Me duele Porque sé Que están siendo Engañados por el enemigo Yo andaba con CD En una carterita Y le regaba a la gente Donde quiera que había un musicón Ahí me paraba Con el sueño De ser un gran artista Con el sueño De ser famoso De ser alguien grande En la vida Tenía ese anhelo Esa pasión De ser un gran cantante Nada Conocí ahí entonces A mi manager Fui a su casa Hablamos Empezamos a coordinar Él se hizo cargo Del proyecto Era Él es un señor Una persona Que es una persona Que aunque no le sirve A de una persona Que le gusta la cosa Ordenadamente Él escuchó Todas las canciones Y cuando la escuchó Él me dijo No, no Eso todo Hay que grabarlo de nuevo Entonces se empezó A hacer una inversión De cero Todas esas canciones Las fuimos a grabar A un estudio De mayor calidad Mi alma alaba a Dios La misma canción La misma canción Pero otro paréntesis Quiero hablar aquí Cuando usted Dios lo marca Desde el vientre De su madre Cuando Dios Tiene propósito Con usted Por más que usted brinque Y que usted salte Usted está nadando Contra la corriente Que eso fue lo que pasó Con Jonás Que Dios lo mandó Hacia Nínive Iba camino a Tarsis Mi alma alaba a Dios Entonces cuando tú vas Contrario A donde Dios te dijo Que tú tienes que ir Cuando tú vas contrario A la dirección de Dios Van a haber obstáculos Van a haber tormentas Van a haber tempestades Tú no ves que esos muchachos Por lo general Siento la presencia de Dios Viven en adversidad En situaciones difíciles Que caen presos Que hermano Que usted va contrario A la voluntad de Dios Donde leímos Dice que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Y su fin Es camino de muerte Porque yo pensaba Que yo iba En un camino derecho Yo recuerdo Que cuando yo iba A cantar A las actividades Yo oraba Como que si yo era un cristiano Porque yo era temeroso Señor mira Por favor Que glorifique Oye Santo sea el Señor Dice glorifícate Donde se va a adorar Al diablo Señor lo reprenda Alabanza hacia el cordero Y esto quiero decirle A los artistas urbanos Que presten atención aquí Si usted no adora a Dios Ni alma alaba a Dios Va a ser chocante Lo que voy a decir Usted está adorando Es al diablo Señor lo reprende Porque una fuente No puede dar dos aguas O sea Esos artistas que dicen Señor Que antes de comenzar Los conciertos He visto Muchos artistas Como el Alfa He visto otros artistas También que Antes de iniciar Un concierto Ellos oran a Dios Y presentan a Dios Lo que van a hacer O sea Esos artistas Su oración Está siendo distorsionada Eso es una ignorancia Una ignorancia Yo podría decir Porque los muchachos Ellos son temerosos de Dios Porque yo pasé por ahí Yo era tan temeroso Que yo andaba Con la oración de fe En un tratado En la cartera Yo decía Si me pasa cualquier situación Yo hago la oración de fe Para salvarme Entonces eso pasa Con esos muchachos Que ellos son temerosos Pero es una oración Dice la Biblia Pedí y no recibí Porque pedí mal Gloria al Señor O sea Usted tiene que entender Artista urbano Que me escucha Que Dios no está ahí En ese escenario Porque es un escenario Donde está rodeado Y controlado Por los demonios Mi alma la va a Dios Y quiero resaltar Usted no hace mucho Fue un boom Que Rochi tuvo una situación En La Vega Me parece Donde Ahí le dieron un bocina Se tiró Tiro Hermano Es que yo quiero Que usted preste atención En esos escenarios No habita el Espíritu Santo Ahí no está Dios Dios puede intervenir Para que no pase una desgracia Como el Señor lo hizo Pero ahí no está Dios Hermano Ahí se está adorando a Satanás Mi alma adora La presencia del Señor Ahí lo que se le está diciendo A la gente Que beba Si usted se fija La situación que se generó Ahí fue porque Le estaba diciendo A uno que estaba en el VIP Que beba Mi alma la va a Dios Entonces una gente Que se alcoholiza Hermano Ahí no está Dios por parte No, no Ahí no hay manera Gloria al Señor Y nada hermano Ahí como le seguía diciendo Fui avanzando en la música Y fuimos desarrollando Invirtiendo De aquí para allá De allá para acá Cantando en lugares Pero hay algo que quiero Gloria al Señor Resaltar también De una manera especial Y es que yo recuerdo Hermano Dios me dice Que cada vez que veníamos De una actividad Veníamos de una patronal De cantar Yo en ese tiempo Vivía solo en mi casa materna Porque como te había dicho Mi familia se había Eh Usted sabe Yo vivía solo En una habitacioncita Y cuando yo llegaba De las actividades Por más bien Que Secularmente me iba Que el escenario Se dio bien La gente gozó El show Eh Todo salió a la perfección Eh En el escenario Ya todo estaba bien Mientras veníamos En la jipeta Los muchachos Nos reíamos Oye pero que bien Y veníamos contentos Y eso era hermano Un gozo Pero Que pena Que el gozo del mundo Es pasajero Cuando yo llegaba A mi casa A mi habitación Que yo entraba Que cerraba la puerta Yo recuerdo Que yo me miraba En el espejo Y a mi se me salían Las lágrimas Gloria al Señor Siento su presencia Aleluya Por eso hermano Que cuando usted Tiene un encuentro Con Dios No hay nada Que lo despegue De Dios Hermano Yo me miraba En el espejo Y a mi se me salían Las lágrimas Y yo empezaba A llorar Y yo empezaba A hablar conmigo mismo Yo me decía En el espejo Mirándome De que te vale La trenza De que te vale El arete De que te vale El flow De que te vale El tigeraje Gloria al Señor Si estás vacío Si no sientes Deseo de vivir Si la opresión Te está matando Pero oye Oye la esperanza Que yo guardaba Yo guardaba Una esperanza Pero una esperanza Falsa Porque toda esperanza Que está fuera de Dios Es una esperanza Falsa Y eso es lo que Del diablo Señor lo reprenda Esperanza falsa ¿Me entiende? Usted va donde un brujo Usted va a buscar Una esperanza falsa Ahí no hay nada real Ni verdadero La esperanza Que yo guardaba Era Que según el trabajo Que estábamos haciendo Artísticamente Musicalmente hablando Yo iba a pegar Una producción Y yo decía Yo estoy triste ahora Pero cuando yo pegue Esa producción Cuando yo pegue un tema Yo voy a ser feliz Ese era su anhelo Ese era mi anhelo Y la esperanza Que yo guardaba Cuando ese tema Se meta Yo voy a hacer Oliwan Que ese era Mi nombre artístico Y todo ¿Cómo era su nombre Artístico? Oliwan Oliwan Si Yo decía Cuando yo logre Mi meta Ya yo no voy a sufrir Ya yo no voy a llorar Ya yo no voy a tener Depresión Porque yo recuerdo Que tenía una depresión Muy fuerte Recuerdo que En mi vieja vida Tuve una compañera La cual Dividimos Y la razón Por la que dividimos Fue que ella me dijo En una ocasión Yo le dije Dime que es lo que está pasando Para yo saber Porque yo Amaba a esa muchacha Pero eso es lo lindo Cuando usted Hermano Las cosas en Dios Son bonitas Gloria al Señor La muchacha me dijo No Lo que está pasando Es que mis amigas Me dijeron Tú no sabes Disculpe el término Tú no sabes Lo bacano Que tener un novio Con cuarto Entonces Por eso Entonces Mi deseo Por ser un gran artista Por ser famoso Y por tener mucho dinero Entonces creció más Y esa palabra El enemigo Me la recordaba Toda la noche Entonces yo luchaba Con más Con más Con más fervor Por lo que yo quería Yo estaba dispuesto A todo hermano Por la fama Yo estaba dispuesto A lo que sea Yo tenía mi vida Entregada a eso Mi alma alaba a Dios Incluso yo no me concentraba En el negocio de mi papá Porque yo entendía Que eso no era lo mío Yo estaba Ese era mi sueño Ese era mi norte Eso era todo para mí Mi alma alaba a Dios Alabanza sea su nombre Y nada hermano Yo lloraba Recuerdo que una vecina En una ocasión Porque La casa nos dividía De otros inquilinos Que vivían al lado Una vecina Fue tanta la depresión Y tanto lo que yo lloré Esa noche Que yo tenía una libreta Que yo empezaba a escribir cosas La vida no tiene sentido Pero Esas eran cosas Que la gente no lo sabía Mi alma alaba a Dios Esas son cosas Que tal vez a través De esta transmisión Mucha gente se va a dar cuenta Gente que me veía Y decían Oye pero ese tipo Está bien Yo recuerdo Que yo me hacía Una cola de lado Yo era un tipo Que andaba Que donde yo llegaba La gente decía No ese tipo Ese tipo no tiene situaciones Mi alma alaba a Dios Que eso es lo que venden Los artistas Que ellos entienden Que todo el mundo lo ve Y dice No pero fulano Está bien Mi alma alaba a Dios Ahora cuando escuchamos El testimonio De todo el padre Subiendo A uno de sus mejores escenarios Estuvo a punto De hacer un disparo En la cabeza Él testifica O sea que eso es una falsa Hermano Oh gloria al Señor Así que hermano Amigo Usted tiene que aterrizar Y entender Que solamente en Cristo Hay solución Hay paz Gloria a Dios Gloria al Señor Y nada Yo lloraba Escribía muchas cosas En una libreta La vida no tiene sentido Yo no sé ni para qué Estoy vivo Porque ya el diablo Me estaba llevando A un terreno A un terreno Me estaba llevando A su terreno Que ya el enemigo Lo que quería Era salir de mí De una manera u otra Mi alma alaba a Dios Y la depresión Me arropaba Y decía No pero yo voy a lograr Yo voy a lograr mi meta Yo voy a ser famoso Y todo va a cambiar Mira Samaya Todo va a cambiar Usted sabe cuánto Cuando usted le entregue Su vida a Cristo Mi alma adora La gloria del Señor Y nada hermano Recuerdo que Por más esfuerzo que hacíamos Hermano Dios Como que era Como que era imposible Era inútil Era inútil Como que estábamos nadando Contra la corriente Mi alma adora La presencia del Señor Y recuerdo Que me siento con mi manager Y empezamos a hablar Pero que es lo que hay que hacer Porque la fama Hay que buscarla como quiera Yo estaba enfocado en eso Por eso hay tantos artistas Que hacen pactos satánicos Se involucran en Hablando de eso Hermano Oliver ¿Qué tan real es eso? Yo he escuchado personas Que han testificado Que en medio de su agonía O su anhelo O su deseo Para alcanzar la fama Han tenido ciertos encuentros Con algunas entidades Demoníacas Otros han mencionado Los Illuminati ¿Qué tan real es eso? Bueno Yo no tuve esa experiencia Pero no me cabe La menor duda Amén Porque cuando el enemigo Ve que usted está luchando Por algo Él va a buscar la manera De que usted lo tenga Él te lo va a querer facilitar Y vamos a llegar ahí Ya brevemente Gloria al Señor Porque cuando Cuando Yo no lo lograba Gloria al Señor Porque yo entiendo Que había una fuerza Entre el bien Y el mal Gloria al Señor Porque el mal Me estaba empujando A que yo lo lograra Porque el objetivo De satanera Es que yo lo lograra Porque cuando Un artista logra la fama Es muy difícil Que venga Cristo Es muy difícil Muy difícil Porque mira Todos los muchachos Ellos hablan de Dios Black Boy en una ocasión Se iba a matar En un vehículo Que todos pensábamos Que cuando Black Boy Volviera Para mí A alta altura El juego Black Boy Samaya Tenía que ser cristiano Black Boy Samaya Ojalá Él lo vea este video Mi alma la va a Dios A esta altura De juego Black Boy Debería ser un ministro De Dios Un profeta Un pastor De Dios Debería estar estableciendo El reino Mi alma la va a Dios Lo que pasa Es que la gente La más clama a Dios En el momento difícil Mi alma la va a Dios No le gusta Escuchar esas palabras En el momento difícil Hermano Y fue tan fuerte Lo de Black Boy Que cuando choca Le cae ese letrero En el carro ¿Te acuerdas? Hermano Eso se hizo cadena De oración En el país Y hasta afuera del país Le cae ese letrero encima ¿Cómo le cae ese letrero? Como Cristo viene Algo así Algo así Un letrero Bíblico Sí Hermano Es que Dios va a buscar La manera Mira por todos los medios De que la gente Le llegue el mensaje Gloria al Señor Por eso es que hay gente Que va a ver Esta transmisión Y esta transmisión Hermano Lamentablemente Si usted muere sin grito Te va a llamar Colación El Señor Porque es que estamos Llevando el evangelio Por todos los medios Gloria al Señor Por eso es que hay gente Que ven este tipo De continuación Ah no Esos son los cristianos Tecnológicos Ahora no No es los cristianos Tecnológicos Es que estamos buscando Todos los medios Que sean posibles Para llevar El evangelio Mi alma Laba a Dios Que vamos a bombardear El diablo Por donde quiera Samaya Mi alma Adora la presencia Del Señor Y nada hermano Y entonces Como te decía Había una fuerza Del bien y del mal Gloria al Señor Yo entendía Que Dios estaba Interviniendo Para que mi fama No llegara Porque por lógica Mi fama Tenía que llegar Porque había talento Estaba con una gente Clave Y hubieron Inversiones grandes En ese tiempo Gloria al Señor Porque cuando no lo logramos Que ya los recursos Se nos estaban agotando Yo hablo con mi madre Y dice Mira pero yo tengo Un tío en los Estados Unidos Mi alma Laba a Dios Y ese tío Es de los tíos Que todo el que quiera Hacer algo En la familia Usted quiere hacer un curso Él lo ayuda Que Dios lo bendiga A mi tío Y entonces Yo llamo a mi tío Yo me comunico con él Le digo Mi tío Mire yo Estoy en la música Aquí en mi país Pero hay un problema Que aquí Hay que tener dinero Para pegarse Indiscutiblemente Del talento Y empezamos a hablar Y él me dice Cuando tú necesitas Yo hablo con mi man Y él nos ponemos de acuerdo El hecho que yo le dije Mire mi tío Para que usted No tenga riesgo De su inversión Yo le voy a firmar Un contrato Cosa que si no se da El proyecto Yo le devuelvo Su dinero Así sea en cuota Mi tío se dio Y entonces Le firmamos un contrato Fuimos donde Su abogada Que lo representa aquí Y le firmamos un contrato Hermano Dios En ese tiempo Por 60 mil pesos Que en ese tiempo Eran 60 mil Eran 60 mil Eran 60 mil pesos Hermano Él lo envió En varias partidas La primera partida Que recibimos Fueron 30 Cuando recibimos Esos 30 Yo y mi manager Y mi equipo de trabajo Nos sentamos a analizar Que era lo que había Que hacer Para elevar el proyecto Para que nos metiéramos Gloria al Señor Como de lugar En ese tiempo Quien estaba pegándolo Al títer Era DJ Plano Ahí estaba metido Pablo Pidi En esos tiempos Gloria al Señor Había Estaba John Miller Magnate Que se pegó con un tema Esto se baila diciendo Que sí Oye eso era lo único Que decía el tema Pero el sazón Que DJ Plano le ponía Las canciones se pegaban Entonces el manager Dijo Es DJ Plano Que está pegándolo Vamos a poner DJ Plano Gloria al Señor Nos contactamos Con el hombre Nos pusimos de acuerdo Llegamos Al estudio DJ Plano Allá a Villa Meya Gloria al Señor Alabanza hacia el Cordero Cuando llegamos allá hermano Que llegamos a Villa Meya Que yo estoy en la galería Que él tenía su estudio En la casa de su mamá Que si él ve esta entrevista Él va a saber Que lo que estamos hablando aquí No es mueca Ni pantomima Aquí lo que estamos hablando Es realidades Gloria al Señor Y cuando llegamos allá A donde DJ Plano hermano Yo estoy en la galería De la casa de DJ Plano Que estamos esperando el turno Para que él nos reciba Cuando yo estoy ahí hermano Yo pensaba Que yo había llegado Fue a la puerta del cielo Sin saber que era Choca Pero era la puerta del infierno Porque eso no me iba a salvar Gloria al Señor Lo que yo estaba haciendo No era del agrado de Dios Si moría En eso Si yo moría Yo creo que los artistas urbanos Me presten atención aquí Si usted se muere Grabando Una música impida Que desagrada a Dios Y le da un infarto ahí En la que usted se va Derecho Aunque llore Oh mi hermano Es que la fe sin obrer Es el tamanito ¿Me entiendes? Entonces Cuando estamos ahí Hermano Dios Yo empecé a tirarle A mis amigos Por whatsapp Muchachos Tú no sabes Donde yo estoy Yo estoy en la galería De la casa de DJ Plano Yo estoy casi en cabina Grabando Mi alma alaba La presencia del Señor Oh gloria al Señor Pero ya había Una oración Que mi papá había hecho Hace muchos años atrás Que le dio Que mi papá le había dicho Que ese muchacho Te sirva Señor Que no se pierda Basomia Así que tú evangélico Que tienes tus hijos Clama a Dios por ellos Porque estamos En una sociedad Que está corrompida Eso venía Veníamos hablando Del camino Y mi hermano Gloria al Señor Y entonces hermano Llegamos donde DJ Plano Recuerdo que donde DJ Plano Hermano Grabamos tres temas Uno que se llamaba Ve que estoy adelante Que es lo que tú dices Y donde están los bailadores Esos eran los tres temas Dí que para catapultarnos Para nosotros Hermanos Se grabaron los tres temas Se pagaron a páginas Que ese era el método De promoción en ese tiempo Que simonbolivar.com Que qué sé yo quién .com Eso era lo que hacíamos Para promovernos Los variados Gloria al Señor Recuerdo que en una ocasión Había Que era así Así era que se promocionaba La música La gente que andaba Con los Que le decían Los piratas Que andaban en la calle Con los CD Recuerdo que un día Paré a uno Y le dije Búscame un variado Del líder Producción Que era uno De los maduros Y entonces Jallé mi tema Gloria al Señor O sea que yo Tengo fe y testimonio Que el trabajo Se estaba haciendo Hermano Pero aunque grabamos Esos tres temas No pasaba nada Y alma Alaba a Dios No pasaba nada Hermano Y ya yo estaba Entrando en un estado De desesperación En un estado De frustración Gloria al Señor Para siempre Y estaba ahí Hermano Pero que lo que pasa Porque que Estamos dando Lo mejor de nosotros Estamos yendo Donde los mejores DJ Que lo que pasa Mi alma Alaba la gloria Del Señor Lo que pasa Era que Dios Tenía un propósito Conmigo Gloria al Señor Que Dios había determinado Que yo iba a predicar La palabra de Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Entonces Cuando Dios tiene propósito Contigo Porque todos esos muchachos Dios tiene propósito Con ellos Todos esos muchachos Dios tiene propósito Ahora el diablo Lo está llevando En un camino contrario A la voluntad de Dios Porque el enemigo Sabe que esos muchachos En la mano de Dios Son un peligro Pues tenemos A un Héctor Delgado Ahora que es pastor Que anda predicando Por cárcel Y por todos lados Eso es lo que el enemigo Teme Por eso es que Esa cárcel El enemigo Quiere abrírsela Gloria al Señor Pero depende de ti amigo Usted no vio quedar Yankee en su último concierto Dijo Mi gente Vamos a buscar de Dios Todo el mundo Y se entregó a Cristo Que tiene situaciones Bueno el Señor Lo ayudará Nosotros estamos orando Todo el evangélico Todo el servidio Aquí tiene situaciones Eso es así mi hermano Y nada hermano Y luchando Y luchando No pasaba No se pegaba un tema Recuerdo hermano Que en una ocasión Nos montamos Jimmy Manning En su vehículo Y montamos El presidente De la asociación De DJ De San Cristóbal Que en ese tiempo Me parece que era La cátedra Gloria al Señor Alabanza hacia el Cordero Y nos fuimos hermano Usted sabe Hermano Usted sabe lo que usted Subía en su vehículo El presidente De la asociación De DJ De San Cristóbal O sea Eso era como Que la pegada Tenía que llegar Porque tenía que llegar Y entonces Yo te sirve Si es que tú Si es que tú quieres El video Para que usted En la música Reprenda Hable por ahí Gloria al Señor Ellos le van a dar Mucha cuenta A Dios Porque son Son el medio Que el enemigo Está llevando Para llevar La juventud Camino al infierno Porque es que ahí Nada más se habla De esto De esto De lo malo Que nada más se habla Ahí ¿Me entiendes? Entonces ya estamos Viendo aún los niños Por eso tenemos que cuidar Nuestros niños Los cristianos Gloria al Señor La niña mía Cuando ella oye un ritmo Una jispeta Que pasa por ahí Que quiere como Digo mamá Esa no es de Dios Tú bajas a la sien Y que los carajitos Te saludan así Tú me estás entendiendo Hermano Tú me estás entendiendo Porque ya Ellos están escuchando Y eso está entrando Por ahí ¿Me entiendes? Wow Terrible hermano Hermano Y nada Dios Como le quería decir A los artitos urbanos Que me frené ahí Yo quiero que usted sepa Que de eso Que usted sepa Que son los más famosos Tú lo ves Que sacan bultos De dinero Y lo enseñan Es el demonio De vanidad ¿Me entiendes? Lo enseñan Y la cadena Es una esclavitud Diabólica Mi hermano Eso es una esclavitud Diabólica Porque ya Cuando usted está En ese nivel Usted es difícil Que usted se convierta Es difícil Usted tiene que zapatearse Para poder Es una atadura Oh ministro Es una atadura Y usted tiene que zapatearse Y todo eso El título urbano Tiene que zapatearse Y al diablo Y venía Cristo Antes de que sea demasiado tarde Que ya hay muchos de ellos Que el reloj Lo tienen Nevasomia Tú ves como Tolentino Le pone el reloj A los delincuentes Sacó Tarabasa Hacía mucho de ellos Ya Dios le puso el reloj Ya están en su tiempo límite Gloria al Señor El lápiz El lápiz está anunciando Un evento masivo Y yo en un comentario Le puse Espero en Dios Y le pido a Dios Que en ese evento masivo Cuando cante la última canción Usted se arrepiente Y hace que ya Cristo Hoy mismo Porque hay gente Que ya Dios le está poniendo El reloj Que ellos mismos saben Que ya no es tiempo De tener eso Que ellos mismos Sienten en su corazón Un vacío Que eso no lo llena Mi alma la valió Eso indica que Dios Te está llamando Y que ya es tiempo De que te acerque a Él Porque cuando el diablo sabe Que ya tu reloj te ha puesto Hay peligro Ya usted tiene que venir a Él Gloria al Señor Recuerdo que Monquilla murió en España Lo mataron allá Gloria al Señor O sea Hermano mire Yo lloré esa muerte Un gitano Si Si yo recuerdo Oh ese Mire Ese era mi modelo a seguir Cuando yo cantaba Yo hacía Yo hacía hasta los gestos Que él hacía Cuando yo cantaba Hermano Hermano Porque no vino a Cristo ¿Me entiendes? Ya él estaba en un estado Que él mismo sabía Que eso ya no lo estaba Llenando Él sabía que había Un problema allá Entonces si usted sabe Que ya eso No lo está llenando Usted te tiene que acercarse A Cristo Usted tiene que acercarse A la fuente Porque si usted no se acerca A tiempo El enemigo va a ganar ventaja Y se puede llevar tu alma Mi alma Laba la presencia Del Señor Hermano Y como Continuaba diciéndole Seguimos hermano Hicimos ese video Y nada pasaba Gloria al Señor Recuerdo que aparte De mi manager Entonces conocí Otra persona Porque hermano El enemigo estaba desesperado Porque yo lo logre Porque inmediatamente Un artista Se hizo famoso Está encadenado Por el enemigo Claro Alábale que él vive Está encadenado Entonces el enemigo Quería encadenarme Mi alma Alaba Dios Pero la intervención divina Estaba ahí Porque Dios me marcó Para este tiempo Para predicarle a ellos Y decirle que vengan Antes de que sea demasiado tarde Mi alma Alaba Dios Porque yo entendía Que a mí lo que me iba a llenar El vacío Era una buena jipeta Una buena mansión Y mucho dinero Mi alma Alaba Dios Fuerte Sin embargo Hoy en día Hermano Dios Yo no tengo buena mansión No tengo mucho dinero No tengo Tantas cosas Que el mundo ofrece Pero tengo paz Gloria a Dios Tengo gozo Tengo alegría Y tengo una hermosa familia Que Dios me ha dado Gloria al Señor Tú no ves que esa gente Hasta en su familia No pueden tener una armonía No hay una coinonía Que pelearon Que le tiró Es que no hay una armonía Ahí hermano A donde no está Dios Hay problemas Es su casa de contienda Por eso Salomón dijo Mejor un pan Un bocado de pan seco Donde hay paz Que donde hay abundancia Donde la mesa está llena Y la gente ni come Porque el diablo La tienen contienda Hermano mire Seguimos luchando Entonces ahí conozco Otra persona Que era más fuerte Que el hermano y el mío Que el enemigo Estaba por llevarme Mi hermano Esa persona llega Allá a San Cristóbal Él no era de allá Él tenía creo que Una pareja allá Y cuando él llega Al negocio de mi papá Y yo trabajaba con mi papá Yo tenía un afiche Pegado en la oficina Y cuando él ve ese afiche Él se queda mirando el afiche Y me dice Ese eres tú Digo yo Sí Ese soy yo Oh Saca su celular Pone mi nombre artístico Empieza a ver Los videos que habíamos hecho En fiestas En actividades El video musical Que habíamos hecho Y se queda mirándome fijamente Y me dice Mira Yo me había propuesto No ayuda a nadie En la música Pero a ti te voy a ayudar Mi alma Alaba a Dios Escucha bien Dije yo Llegó Dios Eva Somia Dice la Biblia Que él se disfraza De ángel de luz Alábale que él vive No fue Dios que llegó O no Fue el otro Señor lo reprenda Y me dice Yo me había propuesto No ayudar a más nadie En la música Porque he ayudado personas Que me han quedado mal Pero a ti te voy a ayudar Escucha esto Santo Mi alma Alaba a Dios A ti Oh mi alma Alaba a Dios Me parece que el diablo decía Ayuda a ese Que Dios tiene propósito Con ese Hay que matarlo Antes que se cumpla el propósito Mi alma Alaba a Dios Oh gloria al Señor Pero cuando Dios dijo Algo de una persona Eso tiene que cumplirse Mi alma Alaba a la presencia del Señor Y el muchacho me dice Yo a ti te voy a ayudar Y saca Y empieza a ver Mis canciones Y él me dice Mira Hay muchos Promotores Que me deben favores a mí Yo voy a empezar a ayudarte Y ahí mismo delante de mí Empezó a tirarle A Christian Music Al líder Producing a mí Que yo viéndolo Gloria al Señor Y empezó a decir Le suena a eso Que eso es mío Porque ese mundo Se rige por ahí Ministro Quien está detrás De esos muchachos Son jerarcas Claro Que cuando dicen Esto hay que pegarlo Ellos buscan la manera Porque tienen poder económico Y etcétera Y nada hermano Ahí De repente El hombre me dice Pasa con Tú me dices Tú tienes productor Le digo Si más o menos Y me dice Oye Pasa por mi casa Yo vivo en tal sitio Ve con tu manilla Para que hablemos Cuando vamos A donde el hombre Yo hablo con mi madre Y le digo Mire Yo conocí un hombre Así Así Y está el bronco Y me dice No pero Oye Atre la fama que estamos Si hay que compartir El bizcocho Lo vamos a compartir Pero vamos para allá Mi alma la va a Dios Entonces Entonces llegamos A donde el hombre Hermano Cuando llegamos A donde el hombre A su casa A la casa Donde él iba Allá Nos reunimos Y él Recuerdo Recuerdo que le decían El rubio Que Dios lo guarde Y tenga misericordia De él Donde quiera que él esté Gloria al Señor Él le dijo Él le dijo Mira yo voy a ayudar A este muchacho Le dijo el rubio Él tenía mucha influencia Al parecer Dice mira Donde quiera que venga Un artista famoso Lo vamos a poner A abrir a él Para darlo a conocer Consigamos unos cuantos afiches Que vamos a empezar A trabajar con él Vamos a llevarlo A un estudio de ensayo Para yo verlo En escenario A ver en vivo Cómo es El asunto con él Bueno Quedamos en eso Con él Yo dije bueno Ya Ahora si Dije yo Mi alma la va a Dios Y nada hermano Quedamos de De ir a un estudio de ensayo Para que él me viera Gloria al Señor Porque de hecho En mi pueblo Y había En esa temporada Iba a haber una actividad Donde iban a ir Muchos artistas famosos Recuerdo que Hasta Omega estaba ahí Iban a ver Muchos artistas famosos Y yo estaba supuesto Abrir en ese escenario Mi alma la va a Dios Pero él quería verme En un estudio de ensayo Cuando se pagó La pauta En el estudio de ensayo Y la fecha ¿Qué pasa? Que quien era mi corita Que me hacía el coro Tuvimos una situación Gloria al Señor Porque es que Cuando tú vas En un camino opuesto A la voluntad de Dios Van a pasar situaciones Porque Dios va a buscar La forma de que tú le sirvas Porque es que En el camino de Dios Que él te quiere Mi alma la va a Dios Y entonces Tuvimos una situación Entonces tuve que Buscar otro corita Entonces cuando busco El otro corita Que ya Estábamos pautados Yo le dije Mira tal día Vamos a poner un estudio de ensayo Tú tienes que estar ready Porque hay una gente De importancia Que nos va a ver Y el proyecto Depende mucho de eso Y entonces El me dijo No pues estamos ready Estamos nítidos Cuando llegó el día De irnos al estudio de ensayo El tipo no aparece por parte Hermano El tipo no aparece en su casa No coge llamadas No coge El tipo como que Se lo había tragado la tierra Hermano Mi alma la va a Dios Porque hay gente que Dios Se la va a despegar A personas Para poder Traerlo al propósito Hermano El hombre no apareció por parte Entonces cuando tú Pagas un estudio de ensayo Si tú no vas al ensayo Tú vas a perder dinero Entonces mi manager llamó Y habló A ver si nos daban un break Y ellos hicieron una excepción Y dijo está bien Nos dieron otra fecha hermano Y entonces para la otra fecha ¿Tú crees que el corista apareció? El corista tampoco apareció Porque es que ya Dios Dios empezó a intervenir fuertemente Porque como el enemigo Estaba interviniendo fuertemente Te decía ahorita Que era una fuerza del bien y el mal Mi alma la va a Dios Y entonces Dios empezó A intervenir fuertemente también Entonces sin aún el verme En el estudio de ensayo Como quiera Ya yo iba a abrir en el evento Pero en esos días Entonces Dios Me sale al encuentro fuertemente Gloria al Señor Ya Dios Me estaba dando a entender Que me estaba llamando Pero yo estaba haciendo caso omiso Como están haciendo Muchos los muchachos Gloria a Dios Yo estaba haciendo caso omiso Hermano Porque que yo Mi norte Mi sur Mi este Y mi oeste Era la fama Mi alma La va a la presencia del Señor Y nada hermano Yo estaba obviando Recuerdo que en una ocasión Yo fui a una casa De una tía mía Con mi papá Y mi papá fue Para que oraran por él Una profeta Amiga de mi tía Iba a orar por mi papá Yo fui simplemente A acompañar a mi papá Cuando yo llego Lo primero que dice La profeta En medio de una unción Que había Y me mira y me señala Y me dice Dios te levanta Como profeta Me dice Cuando ella me declara Esa palabra Yo me quedo callado Hermano Dios Me dice por dentro de mí Y digo Todo eso está bien Que Dios me levante Como profeta Por eso va a ser Cuando yo me busque Mi cuarto Cuando yo sea famoso Y cuando yo sea alguien grande Y no acepte a Cristo Escucha esto Ahora la Biblia dice Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Dios me doblegó Dios me demostró Que él es el que manda Que él es el jefe El rey de reyes Y señor de señores Amén Hermano Y yo dije eso Dentro de mi corazón Yo expresé esa palabra Y nada Recuerdo que en otra ocasión Me paro en un establecimiento Con una hermana mía En un picapollo Mi hermana se baja Andábamos en un motor Y ella se baja Gloria al señor Para entrar al picapollo Y cuando ella entra Al lado hay una sielva Porque donde quiera Dios tiene una atalaya Hermano El que se pierde No va a tener excusa Delante de Dios Porque donde quiera Dios tiene una atalaya Mi alma Alaba la presencia del señor Hermano Y cuando la sielva Está con su rostro Hacia el mostrador Y yo estoy afuera En la acera Esperando a mi hermana En el motor Yo estoy subiendo en el motor Con mi cola de lado Que recuerdo que me decían Guilo Que en ese tiempo Había un artista muy famoso Que se llamaba Guilo de nuevo Y yo me parecía mucho a él Con esa cola Cuando yo me la hacía Y yo estaba con mi cola Mi mechón Mi alma alaba Dios Que esto no es cuestión Vamos a enseñar foto En unos minutos Que esto no es cuestión De que esto es evidencia Porque el evangelio Es por evidencia Amén Gloria al señor Ese era tú Ese era yo Mi alma alaba Dios Y de repente La sielva Que está Con el rostro Hacia el establecimiento Se gira Para donde yo estoy Gloria al señor Y va y se acerca Donde mí Cuando viene caminando Para donde mí Gloria al señor Digo wow Ya viene esta sielva Mi alma alaba Dios Y cuando ella se acerca Donde mí Me dice joven Cristo te ama Y te está llamando Para que las almas Se salven A través de ti Cuando ella me dio Esa palabra Yo le dije Amén sielva Pero no me convertí Seguía En mi camino Seguía Gloria al señor En mi proyecto Y cuando mi hermana Se montó en el motor Que nos fuimos Le dije hermanita Pero yo no sé Dios como que Dios como que me está llamando Porque donde quiera Me sale un evangélico Porque cuando Dios Cuando Dios hermano Tiene propósito En una persona Dios acorrala Esa persona Gloria al señor Se le tira donde quiera Mi alma alaba Dios Gloria al señor Y dije hermanita Pero Dios como que Me está llamando Porque donde quiera Ahora me sale un evangélico Que dice que Dios Me está llamando Y que Dios me está llamando Entonces yo Yo estoy en batalla ya Porque ya yo estoy viendo Que hay una situación Que la fama no llega Entonces por otro lado Dios llamándome Y recuerdo que esa noche Empecé a orar así Siendo en pie Dije señor Ya yo sé que tú Me estás llamando Pero mira Dame cuatro años de fama Aunque sea Reprendo al diablo En el nombre de Jesús Decía señor Aunque sea cuatro años Mira en cuatro años De fama Yo hago una buena casa Yo empuño lo mío Y después yo te sirvo ¿Eh? Y usted cree que es fácil Después que usted está ahí ¿Usted cree que Roche Quiere sin pío? ¿Usted cree que el lápiz Quiere sin pío? Ellos quieren servirle A Dios hermano Pero hay una cadena Oh mi alma alaba a Dios Son gadarenos Que están atados Mi alma alaba a Dios Muy fuerte Gloria al señor Pero a mí me llama la atención Algo que por matado Que tú una persona Hay un libre averdrío Que el diablo no lo puede El gadareno estaba Yo creo que el que más Tenía demonios Era el gadareno En la Biblia Se cree que ese hombre Tenía aproximadamente Seis mil demonios En su cuerpo Pero cuando él Ve a Jesús Él se arrodilló A su pie Mi alma alaba a Dios Así que amigo Que me escucha Que no le sirve a Dios Gloria al señor A ti El titulado Que me está viendo Ríndete a los pies De Cristo Que él es el que tiene La solución Alaba mi alma A la gloria del señor Gloria a Dios Hermano Y yo le decía Señor Cuatro añitos De fama Que se Y después yo Bueno el hecho Es que en eso Dí hermano Dios me manda Quien hoy Es mi padre espiritual Con quien yo me convertí Que le iba a decir Ahorita cuando llegamos Que se parece mucho a usted Mi hermano Ebelio de los Santos Que el señor lo guarde Y me lo bendiga Un hombre que anda Predicando a tiempo Fuera de tiempo En la calle Él siempre iba a mi setor Con un megáfono Yo era temeroso de Dios Pero cuando él entraba Con ese requince espiritual Al setor Yo escuchaba el mensaje Pero yo cerraba la puerta Ministro Porque yo era temeroso Yo prestaba atención Pero yo cerraba la puerta Para que no me hagan el llamado Y él predicaba Pero ese día Se me tiró Como cuando la dirección Se tira A los sitios aquellos Que se tira de repente Sin avisar Así venía él un día Veo a ese hombre Que viene allá Un hombre Él se parece mucho a usted Ojalá el señor Permita que usted lo conozca un día Viene ese varón allá Con ese megáfono terciado Y cuando lo alcanzo a ver Me quiero mover Pero ya Veo que el hombre Viene cerca Y digo Déjame quédame aquí Que de nada Veo que viene como En son de paz Mi alma Alaba Dios Y entonces Cuando él va pasando Por donde mí Va con su megáfono Por eso Quiero decirle a los amigos Que nos escuchan Que cuando usted ve a una gente Con un megáfono Por su setor No lo aborrezca No se sienta mal Porque a través de ese hombre Que anda con ese megáfono Es que tu hijo Va a salir de la droga A través de ese hombre Que anda con ese megáfono Es que tu hijo Va a salir de la homosexualidad Del lebianismo Mi alma lava Dios Porque es una atalaya Que Dios estableció Para traer el alma Al reino de Dios Gloria a Jesús Hermano Y a través de ese hombre Él viene caminando Con su megáfono Y cuando me pasa por el alma Y dice Joven Cristo te ama Y yo le respondí rápido Para que él siga rodando Yo le dije Amén varón Y quité la cara Usted sabe Y cuando dio varios pasos Más hacia adelante El Espíritu Santo de Dios Lo detiene Y veo que el hombre Hace una pausa Dije yo Bueno Mi alma la varió Ese fue El llamado contundente Que Dios me hizo Porque hay llamados Que son llamados Contundentes Gloria al Señor Hay llamados Que son contundentes Si esto es la presencia De Dios Que está ahora Gloria al Señor Dios le dice A muchos de esos muchachos Le estoy haciendo Un llamado contundente Hay peligro La muerte está rondando Acá me anda aquí Mami alma Alaba la gloria de Dios Gloria al Señor Cuando Dios te hace Un llamado contundente Y tú no cedes El diablo entra Gloria al Señor Y cuando ese ministro Se detuvo Gloria al Señor Que se devolvió Gloria al Señor Que me dijo Joven Cristo te ama Y te está llamando Hoy Allá va aquí Malibas Oh mía La misericordia de Dios Es grande varón Él es amor Pero también es fuego consumidor La misericordia de Dios Tiene un límite también Gloria al Señor Si no Pregúnten los días de Noé ¿Quién cerró la puerta del arca? No fue ni siquiera Noé Fue el mismo Dios Que cerró la puerta del arca Y la puerta del arca Así dice Está a punto De cerrarse Mi alma Alaba Dios Escapa ahora Por tu vida Que hay tiempo Gloria a Dios Oh Espíritu Santo Un llamado contundente Dios le está haciendo A la juventud Un llamado contundente Dios le está haciendo A los artistas urbanos Vengan Vengan Corran Corran Que se acaba el tiempo Sama Y de repente Hermano El varón Se detuvo Y me dijo Óyeme Cristo te ama Y te está llamando Hoy Así te digo Oh gloria al Señor Cristo te está llamando Hoy Hoy viernes santo Si hoy Te está llamando Te puede convertir Allá donde tú estás Mi alma Alaba Dios Y el varón Me dice Mira Dios te está llamando Hoy Entonces cuando Él me dijo Que Dios me está llamando Hoy Bueno varón Porque El no creyente Suele como Aceitarse mucho Al llamado Entonces cuando Se hace el llamado A los amigos Hermano Y el que está bueno Es Cristo Mi alma Alaba Dios La van hacia el cordero A él es que tenemos Que acudir Pero él es tan bueno Que él nos llama Porque él murió En la cruz del Calvario Para que seamos salvos Y ahí el varón Me dice Yo no sé De qué Dios Te está librando Pero él te está llamando Hoy Me dijo Yo le dije Varón Está entre mis planes Convertirme Que es lo que dicen Muchos amigos Recuerdo que Un amiguito mío En una ocasión Yo le predicaba Y él me dijo Varón Yo muero en el Evangelio Y alma Alaba Dios Usted cree que murió En el Evangelio Murió en un accidente En un motor Y al parecer No andaba en cosas buenas Y alma Alaba Dios Gloria al Señor Porque hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Hermano Pero su fin Es camino de muerte Esa ley No la va a cambiar Nadie Gloria al Señor Esa ley No entra en juego No entra en senado Eso nada Lo va a cambiar Hermano Y el varón me dijo Yo no sé De qué Dios Te está librando Pero él te está llamando Hoy Y le dijo Varón Mírate Entre mis planes Convertime Pero ahora mismo Yo no me puedo convertir Porque que yo Estoy luchando Por un sueño Estoy en algo Que no es de Dios Y así como el lápiz Secreto Y todos esos muchachos Lograron su sueño Yo quiero lograr el mío Mi alma La va a la presencia Del Señor Y él me dijo Bueno yo me voy Pero cumplí con decirte Que Dios te está llamando Hoy Y cuando el varón se iba Un temor se apoderó de mí Gloria al Señor Porque la gente no es loco Varón La gente sabe Cuando Dios lo está llamando Hay gente que viendo este video Se le van a grifar los pelos Y van a sentir Que Dios lo está llamando Mi alma la va a Dios La gente no es loco Hermano El Espíritu Santo Da testimonio Gloria al Señor Alabanza hacia el cordero Y cuando él me dice eso Que ya él se va Varón Se apoderó un temor de mí Porque yo era temeroso Del Señor Y yo tenía mucho miedo A que mi alma se perdiera Y yo había escuchado Muchos testimonios De gente que Dios Hoy lo llamaba Y mañana pasaba un caso Hermano Y no le daba tiempo Y yo le dije Cuando él se iba Varón Pero espérese No se vaya Ahí yo entendí Que el que está bueno Es Cristo Y yo varón ¿Por qué usted anda tan rápido? Venga acá Espérese Que si hoy Que Dios me está llamando Vamos a hablar Porque hablando La gente se entiende Le dije Mi hermano Wow Pero entonces Dios Me está llamando Y entonces Cuando él se devolvió Entonces vi un rema De parte de Dios Y el varón empezó A darme palabra De parte de Jehová Y cuando me daba palabra De parte de Jehová Oye yo estaba sin camisa Con una trenza Frente a mi casa Y cuando empezó A darme palabra Mis piernas Mis piernas Empezaron a temblar Mi alma Alaba a Dios Y yo le dije Varón Oiga lo que vamos a hacer Hágame la oración Que yo me voy a convertir Me llené de valentía Mi alma Alaba a Dios Porque tener valentía Mi alma Alaba a Dios No es ponerse A hacer cosas malas Así es Tener valentía No dísela los tiros Con la ganga No eso no es valentía Eso es cobardía Porque si te matan Tu alma Se va a perder Valentía Es tu llenarte de valor Y decirle No espérate Yo tengo que Zafarmele al diablo Y venía a los pies de Cristo Hermano Y ahí le dije Varón Mire Haga la oración Que yo me voy a convertir Y ahí El varón Hermano Hizo la oración de fe Yo acepté a Cristo Y él ahí mismo Los vecinos míos Empezó a decirle Mira ese muchacho cristiano Y yo como medio avergonzado Pero yo estaba Diciendo Pero es verdad Que yo me convertí Mi alma Alaba a la presencia Del Señor Y cuando entré A mi habitación Que me miré en el espejo Se me saliendo lágrimas De nuevo Ministro Porque yo dije Wow Y es verdad Que yo abandoné Mi sueño Y dije Wow Pero Dios mío Y yo soy cristiano Verdad Pero el varón Me dio seguimiento Alaba Quiero hablar Con los pastores En esta hora Con los diáconos Con los ministros Cuando usted hace la campaña Y usted apunta el nombre Del que se convirtió No lo suelte A suerte y verdad Dele seguimiento Alaba a Dios Que por ese seguimiento Hoy en día Yo estoy predicando En esta plataforma Mi alma Alaba a Dios El hombre Yo me convertí con él Pero él se llevó Mi número Y me llamaba Y me decía Mira la iglesia Está en tal sitio Dime Porque tú no vas a ver Hay culto Tal día Y yo no estaba yendo Porque hermano Es una guerra Cuando usted es nuevo creyente Usted está entre Ya usted sabe Entre sí No Como que sí Pero como que no Mi alma Alaba a Dios Porque yo estaba Dice Pero yo puedo Creer en Dios Y seguir en el proyecto Mi alma Alaba a Dios Y el varón me dijo Mira El varón me dijo Yo te busco Si tú quieres Para que tú vayas a la iglesia Y cuando yo vi Ese interés en él Gloria al Señor Entonces yo empecé Allá a la iglesia Y recuerdo que Mi primer día Que fue a la iglesia Cuando bajé Recuerdo que estaba Como en un sótano Gloria al Señor Que Dios bendiga Esa iglesia Que me dio Mucho seguimiento Gloria al Señor Cuando yo bajé Al sótano Sentí Hermano Dios Me dijo Mire El mundo espiritual Las cosas espirituales Son reales Hermano Cuando yo Cuando yo entré A esa iglesia Yo sentí Como que me quitaron Una mochila De piedra Yo dije Guau Pero El ambiente aquí Es diferente Mi alma Alaba a Dios Porque los ambientes En la discoteca Son ambientes pesados Demoniados Son ambientes Hermano No es lo mismo No es lo mismo Donde está Dios Que donde está el otro No es lo mismo Donde está la luz Que donde está la tiniebla Y cuando llegamos ahí Yo sentí esa paz Y había un profeta Bajo una candela Hermano Que cuando me ministró Me dijo lo mismo Que me ha dicho el varón Porque eso es lo bueno De Dios Gloria al Señor Que si Dios te da una palabra Te la confirma A través de otra gente Para que tú entiendas Que Dios verdaderamente Y entonces yo dije Bueno Realmente fue Dios Que me llamó Gloria al Señor Pero yo no he hablado nada Con mi manager Yo no he hablado nada Con el tío mío Que hay un contrato firmado Ahí Quiero hablar con los amigos En esta hora La Biblia es real Y dice la Biblia Vení a mí con toda tu carga Que yo te haré descansar Si Dios te llama Él se va a ser responsable De ti Mi alma alaba La presencia del Señor Y cuando ya estoy cristiano Un ratito Gloria al Señor Gloria al Señor Alabanza hacia el Cordero Y ahí yo Compré un CD De un testimonio De Gigi Ávila Y empecé a escuchar Esas prédicas Y yo escuché Que Gigi Ávila decía Que Dios habla Y yo dije No pues espérate Si Dios habla Ahora yo quiero que Él me hable Porque ahora yo quiero saber Porque yo no le puedo venir Ahora al tío mío Dice que yo me convertí ya Yo no le puedo venir Al manager mío Que teníamos un contrato Por 10 años firmado Que yo me convertí ya Yo tengo que ir Con una evidencia Y a mi alma alaba a Dios Como Moisés Cuando fue al pueblo Gloria al Señor De allá de Israel Que estaba cautivo en Egipto Él fue con una evidencia De que el gran yo soy Lo llamó Sobia Gloria a Dios Hermano Y recuerdo que esa noche Empecé a clamar Empecé a clamar Le dije Señor Yo quiero saber Si fuiste tú que me llamaste Verdaderamente Yo quiero saber Si lo que me han dicho Esos predicadores verdad Yo quiero saber Si tú fuiste tú que me llamaste Y si fuiste tú que me llamaste Yo quiero que tú me dé una señal Y si tú me des esa señal Dios mío Yo me voy a olvidar de Dembo Me voy a olvidar de Tigraje Me voy a recortar Y te voy a servir El resto de mi vida Y mientras estoy orando Le dije Señor Lo voy a hacer más claro Para que no haya confusión Aquí entre nosotros Yo hablando con Dios Porque Dios es real Mi alma alaba a Dios Dios es real Alábale que Él vive Quiero hablar con los ateos También Tú quieres ver si Dios es real Tráncate en una habitación Y dile Jehová Sonia Apareceteme Dame una señal Y Dios te la va a dar Señal Mi alma alaba a Dios Hermano Y cuando yo estoy ahí En la habitación Orando Le dije Señor Dame una señal De que fuiste tú Que me llamaste Yo quiero saber Si es cierto Gloria al Señor Porque yo estaba en serio En la música Gloria al Señor Le digo Señor A lo que vamos a hacer Agarra mi mano izquierda Santo sea Jesús Agarra mi mano izquierda Y levántala Y si tú me levantas Mi mano izquierda Yo estoy acostado Hermano Dios Me de literalmente En el piso En un cartón Le digo Si tú me levantas Mi mano izquierda Yo voy a saber Que verdaderamente Tú me llamaste Y yo no te voy a pedir Más señales Y te voy a servir Ya plenito Y alma alaba a Dios Entonces mientras Estoy orando Hermano Dios Me de que estoy clamando Samaya Jeremia 33 3 dice Clama a mí Que yo te responderé Clama para que tú veas Si tú no vas a ver señal Y vas a ver evidencia Mi alma alaba a Dios Y cuando estoy clamando Digo Señor Si fuiste tú Que me llamaste Levanta mi mano izquierda Para yo saber Esto me va a servir De señal De que fuiste tú Que me llamaste Señor Y mientras estoy clamando Hermano Dios La mano está en el piso Así Y de repente Mire mi mano La mano empieza A temblar así Y yo siento un temblor En mi mano Que no es normal Y cuando estoy viendo El temblor en mi mano Gloria al Señor Yo estoy con los ojos Cerrados orando Y yo abro un ojo Y cuando abro el ojo Digo Ay Dios mío Pero mira Mi mano se está por despegada Del piso Le dije Señor Parece que es verdad Que fuiste tú Que me llamaste Le dije Señor Nada más despega La del piso Y cuando tú La despegues del piso Yo voy a saber Que verdaderamente Fuiste tú Que me llamaste Y mientras estoy clamando Siento que la mano Va subiendo Siento que la mano Va subiendo Y la mano se quedó Así en el aire Y la mano estaba lavando La mano estaba lavando A Dios sola Hermano Dios me decía Y cuando estoy así Yo nada más recuerdo Que decía Ay Dios suéltame Ay suéltame la mano Señor suéltame la mano Es verdad tú eres real Fuiste tú que me llamaste Ay suéltame la mano Y tuve que orarle a Dios Para que me suelte la mano Santo Aleluya Cuando me dio Cuando Dios me dio Esa señal hermano Nunca pedí señal Cuando Dios me dio Esa señal Yo empecé a decirle A mi gente A mi círculo Yo me convertí Dios me dio tal señal Fui a donde mi manager Le dije mi hermano Mire yo me convertí Le dije como Dios me llamó Le dije cuantas cosas Y él No pero que Y estaba como entre No pero que tú sabes Tú verás que tú vas a volver Porque tú el que Tú el que se convierte Le ponen una fecha Si Terrible Te doy tres meses Mi alma la va a Dios Pero cuando Dios Te marca Te llama Y tú tienes una evidencia Un encuentro con él No hay vuelta atrás hermano La palanca reversa La botamos Mi alma la va a Dios O mira a ver si Pablo Se descarrió en algún momento Pablo tuvo un encuentro Con Jesús hermano Y de ahí para allá No hubo latigazo Que lo hiciera negar Cristo Mi alma la va a Dios Por eso hay procesos Que no me han hecho Renunciar a Dios Por eso hay adversidades Que no me han hecho Renunciar a Dios Mi alma la va a Dios Porque yo tuve un encuentro Con él Mi alma la va a la presencia Del Señor Y ahí me convertí Mi mano ya lo primero No creía Pero después Cuando él vio Que el tiempo pasaba Y yo no retornaba Sacata la vasalla No hay retorno Iglesia No retorne Mi alma la va a Dios O gloria al Señor Cuando él vio Dijo No pero mira Verdaderamente Dios te llamó Verdaderamente Dios te llamó Y nada Ahí en ese tiempo Entonces ya Yo hablé con él Le dije no No se preocupe Por el contrato firmado Que tenemos con el tío mío Porque ya Quien se está retirando Soy yo Y hay que ser justo Ya yo me voy a hacer cargo De esa deuda Porque Estábamos los dos Al frente de esa deuda Yo firmé Y él también firmó Gloria al Señor Yo le dije no Yo me voy a hacer cargo De la deuda Ahí él me dio la libertad Y entonces Ya yo tenía que Ya ponerme de acuerdo Con el tío mío Y entonces ahí recuerdo Que una ocasión Hablé con mi tío Que él vio que ya No le estaban llegando Los videos Porque yo le mandaba Los videos de todo Lo que se estaba pasando Y ahí yo le digo No mi tío Mire yo me convertí Y le expliqué Mi testimonio Le dije todo Como Dios me llamó Tal cual lo he contado aquí Y cuando Yo estoy esperando Ver lo que él me va a decir Yo le dije no mi tío Pero yo le voy a retornar Cuota a cuota Porque yo sé Que eso fue lo que hablamos Mi alma alaba a Dios Que lindo es el Señor Usted sabe la palabra Que él me dijo Cuando yo le di el testimonio Y él me dijo Mi sobrino Imagínese Que con usted convertirse Ya usted me pagó Santo sea Jesús Es decir que Cuando Dios te llama Dios se hace cargo de ti Gloria a Dios Cuando Dios te llama Él tiene el control Amén Gloria al Señor Él tiene el control Él toma el control Y el dominio de tu vida Gloria al Señor Hermano Y ya hacen de eso Usted sabe cuántos años Ya hacen 11 años Aleluya Y estamos aquí diciendo Que Dios es bueno Que Cristo cambia Que Él es el único camino al cielo Él me ha dado paz Me ha dado gozo Me dio una hermosa familia Que no la cambio Por los millones Que puedan haber Gloria al Señor Dios me ha dado paz Me ha dado gozo La bendición Han venido llegando Poquito a poquito Porque es el asunto Porque lo que llega rápido Rápido se va Hermano El enemigo Te lo da de hoy Para mañana Pero tú supiste Lo que hay detrás Ahí hay problemas Después Ahí empiezan a morirse Los hijos De sorpresa Y que no saben De qué murió Que le dio una fiebre Tú sabes Lo que tú hiciste Arrepiéntete Mi alma alaba a Dios Hermano Y Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso Recuerdo que en el 2013 Ese era el método Que hacíamos hermano Dios Para promover las canciones Nosotros agarrábamos Los altitas Que más estaban sonando Por ejemplo En ese tiempo Estaba el Alfa Estaba el Choapi Estaba Guilo de nuevo Que eso era lo que Estaban matando en ese tiempo 2012 Te estoy hablando Entonces ahí yo metí Los tres temas Que te dije que grabamos Gloria al Señor Y oye como titulamos Ese variado Las cuatro piedras Del dembow 2013 Y precisamente En el 2013 Entonces me choco Con la verdadera piedra Con la verdadera roca Que se llama Cristo Jesús Que cuando él se llega No vuelta atrás Alájale que olvide Cuando me choqué Con esa piedra Dios le dañó Los planes al diablo Mi alma alaba a Dios Y después yo siendo cristiano ¿Sabes quién me llamó? El rubio Que te mencioné al principio Y me dijo Muchachos Porque cuando tú te conviertes La tentación va a llegar A Jesús Lo tentaron ¿En quién somos nosotros? Me llama Muchachos Tú no sabes Te tengo pauta en emisora Te tengo esto Te tengo aquello Y empezó a mencionarme Sin número de cosas Que me tenía O sea Mi sueño realidad Él me lo tenía en la mano Pero ya hermano Cuando el gozo de Dios llega Cuando se te mete el Espíritu Santo No hay otro gozo Que te aparte Mi alma alaba a Dios Cuando el tipo me dio Todo lo que me tenía Dije hermanito No siga hablando Si tú quieres Que te tengo noticias Te agradezco Como si me pegué Y fui famoso Pero escucha bien Aceteé a Cristo Y soy un siervo de Dios No, no Pero tú estás bromeando No, estoy hablando en serio Y Dios va a hacer cosas grandes conmigo Y cuando lo haga Te voy a buscar Para que tú seas testigo de eso Mi alma alaba la presencia del Señor Y te puedo decir Hermano Dios Que con mis altas Con mis bajas Con mis adversidades Te puedo decir Que es lo mejor que me ha pasado Amén Lo mejor que me ha pasado Ay Sama Fue aceptar a Cristo Como mi único Y suficiente Salvador Santo Si te digo que es fácil ser cristiano Te voy a mentir Hay adversidades Hay dificultades Pero que bueno Que en esas adversidades Ahí está Dios contigo En tu barca Cuidándote Para llevarte a puerto Seguro Gloria al Señor Así que Nada Ya para finalizar Quiero Hacer una oración Gloria al Señor Porque como decimos Hasta aquí me ha ayudado el Señor Dios ha sido bueno Lo mejor que hay hermano Es servirle a Cristo Gloria al Señor Amén Eso es así Gloria al Señor Vamos a estar haciendo una oración Por los altistas urbanos De nuestro país República Dominicana Para que Dios tenga misericordia Y vamos a repetir una oración Para si alguno de ellos Cualquier nuevo talento Que esté por ahí Que está identificándose Con este testimonio Gloria al Señor Si quiere aceptar a Cristo Allá donde usted está Usted puede convertirse Gloria al Señor Vamos a hacer esta oración Y luego le entregamos A nuestro hermano Dios Medio Si quiere decir Hablar antes de Gloria al Señor Vamos a hacer esta oración Para que sea el Señor Obrando en la vida de ellos Jehová Dios Todopoderoso Que habitas en las alturas Dios grande Dios sublime Padre no hay nadie Como tú Señor Tú eres real Dios mío Tú eres grande Dios Tú eres poderoso Dios mío Y no hay nadie Como tú Señor Te doy gracias Dios Por el privilegio Que me has dado Dios De venir a testificar Esta plataforma Dios De tu siervo Dios Me deciden sanchando Su territorio Dios Padre Clamo en esta hora Dios Por los altitos urbanos Dios En esta hora Aquí en esta cabina Dios Nos ponemos como un solo hombre Nos unimos a orar Dios mío Por los altitos urbanos De nuestro país Dios mío Padre yo soy testigo Que tú rompes las cadenas Señor Padre Ay Dios mío Hay un milagro En la vida de ellos Dios Padre como tú hiciste Con estos delgados Dios mío Haz con estos muchachos Que se están perdiendo En ese mal camino Dios mío Padre yo están en tus manos Dios mío Esos muchachos Tú los conoces por nombre y apellido Tráelo a tu camino Dios mío Tu palabra dice Que lo que desatemos en la tierra Será estado en el cielo Dios Y lo que desatemos en la tierra Será desatado en los cielos Dios Padre En esta hora Atamos Dios A los altitos urbanos A Cristo Y lo desatamos de todo plan Del diablo y sus demonios Dios Padre mira aquellos Que están en depresión Padre mira aquellos Que consumen sustancias Hasta con deseo de morirse Dios mío Porque sienten que el dinero No los llena Dios Guárdalo Dios Libértalo Dios Establece tu orden En la vida de ellos Dios Que ellos no se pierdan Que ellos no caigan en el infierno Dios mío Padre mira los que están En la situación que yo estaba Que van a ver este video Porque yo sé que usted va a buscar La forma Dios De que ellos lo vean Dios Padre sale al encuentro Padre dale a entender Que tú le estás llamando Padre revelate a su vida Padre ten misericordia De ellos por favor Dios Que no se pierdan Dios Padre ten misericordia Dios el lápiz Está en tu mano Rocha está en tu mano Esos muchachos Todos están en tu mano Que ellos te silban Dios Padre lo declaramos Pastores Profetas y evangelistas Padre en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Padre en el nombre de Jesús Declaramos un avivamiento Por el cual esos muchachos Vienen a Cristo Y predican tu palabra Dios Padre en el nombre de Jesús Todos los altitos Inconversos en otros países Dios Lo atamos a Cristo Dios Y lo depositamos en tus manos Dios Tenemos la fe La esperanza La paz y la tranquilidad De que usted en su tiempo Lo hará Dios Sálvelo Dios Que ellos no se pierdan Y que como hoy yo estoy aquí Padre testificando Que muchos de ellos Puedan pasar por esta plataforma A predicar y decir Yo escuché ese testimonio Y Dios me tocó Y aquí estoy también predicando Que ellos también puedan venir A predicar de tu grandeza Dios Y tu misericordia Dale a entender Dios Que de nada Le vale al hombre Ganarlo todo Y al fin Perder su alma Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Mano Oliver ¿Cómo te sigue la gente En las redes sociales Para seguir escuchando La palabra De Dios Amén Amén Gloria al Señor Nada Estamos ahí en otro canal De YouTube Evangelista Oliver Rosario Y principalmente por ahí Que estamos transmitiendo Y llevando el mensaje Y estamos prestos Para llevar el mensaje Donde quiera Estamos abiertos hermano Para toda buena obra Amén Gloria a Dios Ven si usted ha llegado Al final de este video Quiero que me deje en la caja Los comentarios La palabra que más te marcó La palabra que más ministró Tu vida Comparte este contenido Haz que este contenido Pueda llegar Las personas que realmente Están en tiniebl Y que puedan ser edificados Por el mismo testimonio Puedes seguirme En Tito Instagram Facebook Como Evangelista Dioma de Blanco Suscríbete Activa la campanita La notificación Y comparte este contenido Con alguien más Evangelista Dioma de Blanco Medias de Fe Shalom Chau 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 Chau